¡Muy buenas salvajes! En un mundo cada vez más digital, el contenido en vídeo se ha convertido en parte fundamental de internet, siendo el Tito YouTube la plataforma más popular y mejor posicionada para poder crear nuestro contenido audiovisual. Pero claro, crear vídeos, pese a la creencia popular, no es algo sencillo, más bien todo lo contrario, es bastante costoso, porque tienes que crear primero el guión, después tienes que grabar el vídeo. Una vez que has terminado esto, edítalo, añádele más vídeos, más imágenes, la música. Lo que quiero decirte salvaje es que este es un proceso para el que realmente se requieren bastantes conocimientos y puede llevarte incluso varios días la creación de un solo vídeo para YouTube. Además de que influyen otros factores como el de que hay personas que no quieren renunciar al anonimato, no quieren que se les reconozca por la voz ni que se les vea la cara, lo que hasta ahora reducía sus posibilidades de tener un canal de YouTube. Y digo hasta ahora porque gracias a la inteligencia artificial hay una solución que nos permite automatizar canales de YouTube utilizando varias herramientas de inteligencia artificial y que gracias a esto no tenemos ni que mostrar la cara, ni que hablar, ni que se nos reconozca por la voz e incluso tampoco tenemos que tener conocimientos de edición, por lo que olvídate de pasar varios días editando un vídeo. De hecho podemos tener vídeos perfectamente funcionales en 5-10 minutos máximo. Y en este vídeo el Tito Salvaje te va a enseñar justamente eso. Vamos a hacer un pequeño minicurso porque voy a enseñarte cómo elegir el nicho o la temática de tu canal de YouTube. Después vamos a obtener el guión con una herramienta de inteligencia artificial. Con ese guión vamos a irnos a otra herramienta de inteligencia artificial para que nos cree el vídeo con audio, texto, voz y para finalizar vamos a crear la portada de nuestro vídeo de YouTube con una herramienta súper sencilla y súper fácil de utilizar que no requiere tampoco conocimientos de edición. Así que prepárate, ponte cómodo porque vamos a ver cómo crear un canal de YouTube automatizado con inteligencia artificial. Y en primer lugar, Salvaje, vamos a ver cómo elegir el nicho o la temática de nuestro canal. Salvaje, en primer lugar te recomiendo que veas si una temática tiene búsquedas, si una temática tiene demanda dentro de YouTube. Para eso tenemos la herramienta de palabras claves de HRF. Esta herramienta en concreto que te estoy mostrando por pantalla es gratuita. Te da un listado de palabras que nosotros podemos emplear. Luego tiene otra opción de pago que por supuesto te va a dar mucha más cantidad, mucha más especificidad. Pero bueno, yo creo que con esto para empezar vamos de sobra. ¿Y cómo funciona? Pues muy sencillo. Tenemos que irnos aquí donde pone introducir palabra clave. Seleccionamos el país que sea. Voy a poner México, puedes poner España, Argentina, Estados Unidos, el país que tú quieras. E introducimos la temática que queramos buscar. También te recomendaría que a la hora de elegir una temática mirase que esté bien pagada. Por ejemplo, los canales de YouTube que hablan sobre finanzas, páginas web, hosting, ganar dinero, inversiones... Esas suelen ser temáticas muy bien pagadas. Sin embargo, los canales de entretenimiento, videojuegos, humor... Suelen ser temáticas que están bastante peor pagadas. ¿Salvaje, salvaje? ¿Entonces qué es lo ideal para escoger una temática? Pues lo ideal para escoger una temática, en primer lugar, es que te guste porque vas a tener que hacer vídeos para ese canal. En segundo, es que tenga un CPC alto y que tenga bastante demanda. Pero oye, que si te diviertes haciendo vídeos de humor, aquí es a lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si vamos e introducimos la palabra chistes, vemos que esta es una temática con un volumen bastante alto, 92.000 búsquedas... Y tenemos vídeos que podíamos hacer. Un vídeo de chistes para niños, chistes de Pepito y Jaimito, chistes de risa, chistes de polo polo... Un vídeo con 100 chistes para niños... Es una temática que tiene un alto volumen de búsquedas, pero que en mi experiencia no está muy bien pagada. Otro tipo de nicho que podéis hacer es el de las historias de terror. Como veis, es otra temática con un alto volumen de búsquedas, 98.000 búsquedas mensuales según HREP. Y podemos hacer vídeos de historias de terror reales, historias de terror para niños, historias de terror para contar en la oscuridad... En fin, muchísimas ideas de vídeos que vas a ver que sencillo es hacerlo con inteligencia artificial. Ahí te he dejado ya dos ideas de posibles canales para YouTube. En mi caso, ¿de qué lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer de negocios. Y aunque ves que tiene bastante menor volumen, el CPM, lo que paga YouTube por cada clic, es más alto. Y puedo sacar vídeos de negocios rentables con poca inversión, plan de negocios, negocios exitosos... Negocios en casa, negocios por internet... Me da bastantes ideas para crear vídeos y además es una temática que a mí me gusta mucho, Salvaje. Entonces, el primer vídeo que vamos a hacer es el de negocios rentables con poca inversión. Y el canal de YouTube es este. Aquí es donde vamos a subir el vídeo creado con inteligencia artificial hablando de 10 negocios rentables con poca inversión. Bueno, Salvaje, ya tenemos la temática de nuestro canal de YouTube elegida. Ahora vamos a empezar la creación del vídeo con inteligencia artificial. Y para ello, lo primero es crear el guión, el texto de lo que va a ir nuestro vídeo. Y vamos a crear ese guión utilizando ChatGPT. Salvaje, me encanta ChatGPT. Vas a ver lo fácil que nos lo hace. Aquí tengo dos extensiones puestas. Una sirve para conectarlo a internet y otra sirve para tener una conversación con ChatGPT sin necesidad de escribir. Y que él mismo nos hable también. Bien, esto si tú quieres ponerlo también y potenciar tu ChatGPT, tengo un vídeo con tres formas de potenciar ChatGPT perfectamente explicado en mi canal. Pero vamos a seguir con el tema de la creación de un canal de YouTube utilizando inteligencia artificial. Luego, si quieres, vas y lo ves. Porque ahora toca una parte muy interesante que es la de la creación del guión. Vamos a venirnos aquí a la consola de ChatGPT y le vamos a decir que nos escriba un artículo con 10 negocios rentables con poca inversión. Le decimos también que el artículo debe tener una introducción y una conclusión. Vamos a decirle también que cada idea de negocio debe estar en un encabezado y bien explicada con algún ejemplo. Para que haga un texto un poquito más lleno, más completo. Pulsamos en Intro y ya empieza a crearnos nuestro texto, nuestro guión. En la actualidad muchas personas están buscando opciones de negocios rentables que no requieran grandes inversiones. Mira, a continuación se presentan 10 ideas de negocios rentables con poca inversión que podría ser una buena opción. Y ahí tenemos la primera, negocio de marketing digital. Como veis, nos lo pone en un encabezado que es lo que le hemos pedido. Esto después nos va a venir genial para pasárselo a nuestra herramienta de creación de vídeo con inteligencia artificial. De momento ha puesto negocio de marketing digital, una tienda online y servicio de cuidado de mascotas. Vale, se nos ha parado la idea de negocio rentable número 6. Vamos a decirle que continúe. Y como ves, sigue por donde lo ha dejado. Esto puede pasar y viene bien que pase en el vídeo para que sepas lo que tienes que hacer en caso de que te veas en la misma situación. Ha añadido varios negocios, como el negocio de reparación y mantenimiento de electrodomésticos, tutorías en línea, servicios de limpieza, creación de aplicaciones móviles. Y como ves, ChatGPT ya va a cerrar con la conclusión que le habíamos pedido en el PROM de inicio. Por eso es importante que hagamos un buen PROM. Mientras mejor sea el PROM que haga salvaje, mejor va a ser el texto que te devuelva. Debes tener en cuenta que ChatGPT al fin y al cabo es una herramienta y va a hacer exactamente lo que tú le pidas. Bien, nosotros le hemos pedido el texto y ya tenemos aquí todo el guión hecho perfecto en cuestión de minutos y simplemente escribiendo el PROM que te ha enseñado el Tito Salvaje. Volviendo al ejemplo de las temáticas que te contaba al principio, esto mismo podrías hacerlo para historias de terror, para chistes o para cualquier otra temática que tú creas que podrías utilizar. Por ejemplo, para animales, mascotas, películas. Pues bien, ya tenemos nuestro guión. Ahora vamos con la sustancia. Vamos a crear el vídeo utilizando inteligencia artificial. Y para eso vamos a ayudarnos de esta herramienta que es una auténtica maravilla. Flicky.ai. Voy a dejarte el enlace en la descripción del vídeo. Y vamos a crear nuestro vídeo para YouTube utilizando la inteligencia artificial de Flicky. Tal como dice aquí, puedes crear vídeos desde script y artículos de blog usando voces realistas en dos minutos. Yo no sé si son dos minutos, es un poco más, pero la verdad es que tardas muy poco en crearlo. Y vamos a empezar ya. Vas a ver cómo lo hacemos. Vas a ver que es sencillo, salvaje. Empezamos en Start Creating y aquí nos dirigimos a New Field. Vamos a poner un nombre a nuestro vídeo. 10 negocios rentables con poca inversión. El idioma, vamos a Español y seleccionamos Vídeo. Pulsamos en Crear. Y esta es la interfaz de Flicky, salvaje. Ahora lo que tendríamos que hacer es volver a ChatGPT, tomar todo el texto hasta la conclusión, copiar. Y aquí en Flicky le damos a Añadir Nueva Sección y directamente Control V y pegamos todo el texto de ChatGPT. Y ya tendríamos todo nuestro texto perfectamente copiado en Flicky. De hecho ya nos han metido algunas imágenes a los vídeos. Esto lo vamos a ver ahora cómo ir cambiándolo. Solamente tendríamos que quitar aquellas partes que no queramos. Por ejemplo, aquí la introducción. Esta parte vamos a borrarla para que no aparezca en el vídeo. Incluso el título de inicio vamos a quitárselo también. Y aquí abajo la parte de la conclusión se la borramos. Teniendo ya el texto formateado, vamos a ir a elegir el formato de vídeo. Para eso pulsamos en Video Setting y elegimos el formato de YouTube que va a ser más apaisado. También el color que le vamos a poner al texto de los subtítulos que va a ser blanco. La letra podemos elegirla también. Yo me gusta bastante Roboto. Puedes elegir la que quieras. Y vamos a pulsar en Guardar. Empieza a procesar y como ves aquí ya nos ha cambiado el formato del vídeo. Ahora vamos a elegir la voz. Para eso pulsamos aquí. Y puedes elegir el tipo de voz que quieras según tu idioma. Vamos a dejarlo totalmente en español. El género si queremos que sea mujer o hombre. Y podemos probar, testear a ver qué voz queremos añadirle a nuestro vídeo. Por ejemplo, Fliqui te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando voces de ya realistas en menos de un minuto. Esta de Arnau me parece brutal. Me parece una voz que es muy natural. Si alguien escucha un vídeo con esta voz puede llegar a pensar que no se trata de un robot. Sino que es una persona a la que lo está leyendo. Pero tenemos aquí muchas más voces. Como por ejemplo Estrella. Fliqui te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando voces de ya realistas en menos de un minuto. Es alucinante. Vamos a elegir la voz de Arnau. Y la vamos a aplicar a todas las secciones. Y ahora vamos a ver una preview de cómo ha quedado el primer trozo del vídeo. Cómo sería la intro del vídeo. En la actualidad, muchas personas están buscando opciones de negocios rentables que no requieran grandes inversiones. Esto es posible gracias a la tecnología y a la globalización que permiten a las pequeñas empresas tener un alcance a nivel mundial. ¿Lo estáis viendo, no, Salvaje? A continuación, se presentan 10 ideas de negocios rentables con poca inversión que podrían ser una buena opción para aquellos interesados en emprender. Brutal, ¿verdad? Brutal, ¿verdad? ¿Y qué hemos tardado? Nada. En último lugar, vamos a ver que todos los vídeos estén correctos. Más o menos vamos a echar un pequeño ojo. Aquí, por ejemplo, no ha puesto ningún vídeo. Podríamos darle a Autopic Video para que procesara y sea el propio Flicky quien elija un vídeo para esta sección. Pero si somos nosotros los que queremos elegir el vídeo, podemos pulsar en esta opción dentro de la sección. Y Flicky nos va a abrir su buscador. Con este buscador tenemos acceso a un montón de imágenes, un montón de vídeos que son gratuitos y que podemos utilizar sin problema ninguno. Ya que Flicky los toma de librerías gratuitas. Incluso podemos elegir entre vídeo, imagen o GIF. Vamos a dejar vídeo, queda más chulo. Y vamos a poner Mascota Pets en inglés, que era Servicios de Cuidado de Mascotas. Por ejemplo, ponemos aquí esta persona que sale con el perro. Creo que puede estar bastante bien. Ahí ya lo tendríamos. Una cosa que sí acabo de ver en los dos puntos. Esto se lo vamos a quitar a todos los encabezados para que el vídeo quede mejor. Bien, ya se lo he quitado todo. Ahora vamos a seguir repasando todos los vídeos para ver que quede perfecto. Pues listo, salvajes. Ya tenemos nuestro vídeo completamente formateado. Solo quedaría descargarlo y para ello vamos a darle a la opción Sport. Y Flicky empieza a procesar el vídeo y nos dice que nos va a notificar por email en cuanto esté hecho. Mientras, pues podríamos hacer otro vídeo, podríamos preparar otro guión o podríamos ir haciendo otra cosa. Como por ejemplo, crear la portada para nuestro canal de YouTube. Y es justo lo que el Tito Salvaje te va a enseñar en el siguiente punto. Pero antes, salvaje, quiero recordarte que si te está gustando el vídeo, me dejes un like y te suscribas al canal ya que me ayuda muchísimo. Y oye, si me dejas un comentario también, al Tito YouTube le va a gustar un montón porque le encanta que los salvajes comentéis el vídeo. Y a mí me flipa también cuando lo hacéis porque leo todos los comentarios. Además, si te suscribes no te pierdes nada de lo que te traigo cada semana. Como por ejemplo, esto que vamos a ver ahora de la creación de portadas para YouTube. Y salvaje, para crear nuestra portada de YouTube vamos a utilizar Canva. Esta aplicación es gratuita pero tiene una versión pro con muchas más funcionalidades y muchas más plantillas. Y para la cual te dejo un enlace en la descripción con 30 días gratuitos. Nosotros vamos a crear nuestra portada para YouTube utilizando Canva muy rápido. Y lo vas a ver, nos vamos aquí y como queremos crear una portada para un vídeo que habla sobre negocios, vamos a ponerlo en inglés. Te recomiendo buscarlo en inglés. Entonces vamos a escribir YouTube Business Cover. Y pulsamos en empezar. Aquí ya vemos varias plantillas que pueden estar muy bien para nuestro vídeo de 10 ideas de negocios rentables con poca inversión. Mira, esta por ejemplo me ha resultado bastante llamativa. Vamos a verla. Pero aquí vemos que hay muchas más plantillas. Todas estas plantillas puedes utilizarlas sin problema. Y yo creo que vamos a utilizar... Esta me ha llamado bastante la atención. Vamos a elegir esta finalmente. Le damos a personalizar esta plantilla. Y aquí vamos cambiando lo que necesitamos. 10 ideas de negocios rentables. Esto si no nos cabe, podemos disminuir un poquito el tamaño de la letra y ajustarlo en el cuadro. Esto igualmente, 10 ideas. Le vamos a dar un tamaño mayor. Vamos a quitarle eso. Le aumentamos el tamaño. Lo vamos a aumentar más. Lo hemos puesto en 200. Y ya tendríamos la portada de nuestro vídeo también. Simplemente tendríamos que pulsar en compartir, descargar. Y el tamaño de 1280 x 720 es el idóneo para las imágenes de YouTube. Pulsamos en descargar. Y ya tendríamos nuestra portada para el vídeo de YouTube sin necesidad de edición, sin necesidad de saber Photoshop. En 4 clics hemos hecho una portada magnífica para nuestro vídeo automatizado creado con inteligencia artificial. ¡Salvajes! Ya lo tenemos todo. Ahora queda el último paso que es el de subir nuestro vídeo a YouTube. Como te comentaba antes, Flicky ya me ha avisado de que tiene el vídeo terminado. Solo tenemos que ir aquí, pulsar en Download y ya empezaríamos a descargar nuestro vídeo. Una vez descargado, viene la parte fácil. Vamos a crear, subir vídeo y añadimos el vídeo que nos ha creado Flicky. Mientras el vídeo se sube, vamos a subir también la miniatura. Y para el texto de la descripción, vamos a pedirle a CharGPT que nos haga un resumen. Para eso, volvemos al guión que nos había creado y le decimos que nos haga un resumen. Teniendo el resumen, lo copiamos, nos vamos a nuestra descripción, pegamos, pero vamos a cambiar y vamos a darle un poquito de formato. El vídeo presenta 10 ideas de negocios rentables con poca inversión. Ya tenemos nuestra descripción y el título de nuestro vídeo. Un truco que quiero darte también para el título del vídeo es el siguiente, salvaje. Si nuestra palabra clave es 10 negocios rentables con poca inversión, vamos a ponerlo aquí en el buscador, negocios rentables. ¿Ves? Ya sale el primero porque realmente tiene búsquedas. Hay personas que están buscando esto en YouTube, pero nosotros queremos una llamada keyword long time, una palabra clave de cola larga. Para eso, vamos a poner con poca inversión, le damos espacio y podemos poner 2022, 2023, España, desde casa, Colombia, en fin, para jóvenes. Incluso si vamos aquí adelante y ponemos asterisco, espacio, ya nos completa un poco más lo que es el título de nuestro vídeo. Y mira, por ejemplo, aquí vemos ideas de negocios rentables. Entonces vamos a añadir aquí la palabra ideas, le quitamos el asterisco y ya tendríamos un título que nos va a permitir ampliar el rango de palabras y el rango de personas que van a poder encontrar nuestro vídeo. Entonces seleccionamos el título, volvemos a nuestro vídeo, lo ponemos y añadimos en 2023 porque hemos visto que también era una búsqueda que se hacía en YouTube. Y ya simplemente tendríamos que darle a siguiente, siguiente, derechos de autor perfecto y publicamos el vídeo. Y ya ves cómo tenemos nuestro primer vídeo automatizado con inteligencia artificial subido al canal de YouTube. En la actualidad, muchas personas están buscando opciones de negocios rentables que no requieran grandes inversiones. Me parece flipante. Esto es posible gracias a la tecnología y a la globalización que permiten a las pequeñas empresas tener un alcance a nivel mundial. Salvaje, sin necesidad de poner nuestra cara, sin tener que poner la voz, sin conocimientos de visión. Y en muy poco tiempo así es como se utiliza la inteligencia artificial para poder crear un canal automatizado en YouTube. Te recuerdo que tienes los enlaces aquí abajo en la descripción para poder registrarte en Canva y en Flicky. Si lo haces a través del enlace, para ti no tiene ningún coste adicional y a mí me ayudas muchísimo a que pueda traerte más vídeos así. Y si te ha gustado, recuerda, suscríbete al canal, déjame un buen like y salvaje, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.